Y el seguimiento permanente que tanto Juan Carlos Flores como Alfonso Pompapadilla le dan a nuestros temas y pueden estar seguros de que el presupuesto educativo no sufrirá ninguna disminución. Es nuestra bandera. De hecho, quiero decirles que Jalisco es uno de los estados que más recursos destina a la educación. Y en el caso de educación superior, es de los pocos estados que cumple con el compromiso de ley de garantizar la mitad que corresponde al presupuesto federal. Creo que es una tragedia que a nivel federal se haya dado esta disminución de programas tan importantes. No puedo creerlo del conaje. Es inadmisible. Pero en el caso de las normales, estamos muy a tiempo de que nuestro estado sea determinante en la discusión del presupuesto federal. Y desde Jalisco insistimos en que el presupuesto educativo es de quien depende el desarrollo del país. Creo que vamos a poder generar consenso. Este no es una cosa de partidos. Nosotros tenemos que lograr que haya consenso en torno al tema educativo. Muchas gracias, diputada. Claro. Y además de lo que cuesta la calidad, el problema es que muchas veces las familias invierten muchísimo dinero en tener conectividad, sobre todo que ahora se convirtió en el mecanismo para que sus hijos sigan estudiando y luego tienen un pésimo servicio. Creo que en ese sentido lo más importante es el crecimiento exponencial que está teniendo el tendido de la fibra óptica para la red Jalisco. Y en eso entiendo que próximamente el gobernador que dará su informe nos va a dar la cuenta de esos avances. Aquí lo más importante es que la red Jalisco, que será una red gratuita de internet, tenga como prioridad el sistema educativo. O sea, si en algo hay que invertir todos los bits que sea posible, es en que los niños, las niñas y los adolescentes tengan derecho a educación. Pero también ustedes están incluidos. Es decir, tiene que privilegiarse al sector salud y al sector educativo antes de otros sectores para tener acceso a internet gratuito. Creo que los avances son muy significativos. Yo no me atrevería a señalar un número de kilómetros porque no tengo los datos a la mano, pero créanme que en la red Jalisco se está haciendo una de las inversiones más importantes del gobierno del Estado. Claro que yo también me desespero igual que ustedes. ¿Qué no se suponía que eso había ocurrido en el sexenio pasado? ¿Qué no se supone que efectivamente la estrategia digital del sexenio anterior había sido muy audaz? Entonces, por supuesto que el rendimiento de nuestras instituciones tiene que ser mayor. La transparencia, la rendición de cuentas tienen que ser mayores porque lo que no podemos hacer es desilusionarnos. Lo que nosotros no podemos hacer como profesores y como apasionados de la educación es tirar la toalla. Realmente esta generación está tomando educación en condiciones muy adversas. Todos sabemos que la escuela no solamente es un espacio para recibir conocimientos, es un espacio para la socialización, para el aprendizaje de prácticas y de conductas. Y lamento muchísimo que la educación cívica, que la educación ciudadana, que ya está incluida nuevamente en las currículas, como ustedes bien lo saben, y que ha sido una de las cosas con las que coincidimos con el gobierno federal, pues no esté teniendo las condiciones para explayarse de manera exponencial. Si tuviéramos educación cívica, habríamos podido, no sé si controlar totalmente la pandemia, pero estar en mejores condiciones. ¿Qué es lo que impide que una persona considere que puede hacer trampa y que se puede quitar el cumbrebocas y estar con otros compañeros en una oficina? ¿Qué es lo que hace que la gente no sepa que ventilar un espacio genera condiciones más favorables para que no se estanquen los aerosoles? ¿Qué es lo que hace que la gente entienda que el cubrebocas no puede irse por debajo de la nariz, que no puede usarse en la papada? ¿Qué es lo que hace que si en tu casa hay un diabético, un hipertenso, un adulto mayor, no lo cuides porque sabes que sus condiciones de mortalidad están elevadas? ¿Qué es lo que hace que se hayan destrampado los antros y las cantinas y los bares en este periodo en donde tú dices, claro que nos gusta divertirnos, claro que nos gusta la fiesta, pero claramente estamos llevando la enfermedad a los sectores más vulnerables? Entonces, la educación cívica, entendida como educación con valores, no como adoctrinamiento ideológico, ni mucho menos como llamados a misa, es algo que nosotros tenemos que promover intensamente, e insisto, las normales tienen un papel central. Ustedes están llamados a ser los grandes revolucionarios de este proceso. Por lo menos yo les tengo una enorme fe, y esa fe se tiene que materializar en recursos, me queda muy claro. Muchas gracias, diputada. Antes de cederle el uso de la voz a la doctora Verónica Ávila, me gustaría comentarle que la Asociación Normalistas con Causas plantea que está dispuesta a participar en el Consejo Técnico Ciudadano. Le cedo el uso de la voz a la doctora Verónica Ávila para agradecerle su participación. Diputada, muy bueno, muchas, muchísimas gracias. Quiero agradecerle estos momentos que nos dedicó, como dice usted, a los normalistas. Quiero que me permita hacerle dos comentarios en relación con lo que usted hablaba. Efectivamente, las escuelas normales no sé por qué nos olvidan. Creo que el punto donde cualquier programa, proyecto que se quiera echar a andar en educación, creo que sí se echa a andar desde la educación normal. Creo que ahí avanzaríamos mucho porque ya no se contratarían maestros de diferentes especialidades. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos preparar a nuestros alumnos para cuando nuestros egresados lleguen a las escuelas primarias, ellos ya van capacitados para atender, sobre todo en esta parte de la cuestión de la inclusión. Hay muchas cuestiones donde los chicos llegan a las escuelas primarias, inclusive cuando están en sus prácticas, que les toca a niños que son débiles visuales, que tienen problemas de oído. Ellos no saben tratar, efectivamente no saben, porque nunca han tenido una capacitación. Entonces, creo que en que a las escuelas normales no se nos tome en cuenta en el consejo, creo que, bueno, usted ya nos explicó que no fue por instituciones, fue por personas, pero nosotros estamos abiertos para poder participar en esas cuestiones. Y déjeme decirle algo que siempre que las universidades quieren hacer un proyecto o quieren participar en alguna cuestión de alguna investigación, siempre nos piden ayuda, porque finalmente la didáctica y todo lo que nosotros sabemos, pues ellos no lo tienen. Entonces, siempre, siempre nos piden ayuda. Hemos participado en muchas investigaciones y en muchas situaciones donde los universitarios siempre nos piden ayuda. Entonces, nosotros estamos con las puertas abiertas para que podamos ayudar y aportar nuestro granito de arena en este proyecto de Cimejora. Y claro que estamos a lo que ustedes nos puedan invitar. Y nosotros participaríamos y aportaríamos todo lo que ustedes nos pudieran pedir. Maestra Verónica, es que, ¿sabe qué? Quiero hacer una aclaración, porque hay una confusión. Les voy a leer cómo está constituido el Cimejora. No, ustedes sí están. A ver, ahí les va. No, 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 ustedes están. El Cimejora estará integrado por, uno, la persona titular de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, quien lo preside. O sea, Juan Carlos Flores lo preside. Dos, la persona titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. O sea, Alfonso Pompatadilla. Tres, el titular de la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco, que coordinará las actividades del Cimejora. Ahí, el Secretario de Educación nos tiene que dar a conocer el nombramiento. Luego, cuatro, los miembros del Consejo Técnico Ciudadano. Ahí están a los que elegimos en el Congreso. Luego, las personas titulares de las subsecretarías o sus homólogos que formen parte de las secretarías referidas. Y, ojo, aquí están ustedes. Un representante de las instituciones de formación inicial docente en el Estado. No, no, no. Ustedes no tenían que ser electos. Ustedes tienen un asiento per se. Y luego viene un representante de las comisiones estatales de planeación y coordinación del Sistema de Educación Ede Superior y las presidencias de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo del Congreso del Estado. No, no, no. Ustedes tienen un lugar absolutamente garantizado. No tuvieron que ser electos. Están ahí por ley. Esto era muy importante que les quedará su... Bueno, muchísimas gracias, doctora, porque de verdad, créanme que nosotros tenemos muchas ganas de participar. Tenemos mucho, mucho que aportar, ¿sí? Yo cada año son 200, 250 egresados que van a las escuelas primarias y van con muchas ganas de trabajar para aportar todo lo que aprenden ahí en la escuela. ¿Verdad? Bueno, doctora, muchísimas gracias. De verdad le agradezco este momento y le pido a nombre de todos mis compañeros maestros de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco y de mi director, el maestro Marcos González, pues que no nos olviden, que a usted que está ahí tan cerquita de todos los congresistas siempre nos recuerde, ¿verdad? Este, me permite que le vamos a hacer... Muy bien, de todos modos le vamos a hacer llegar una constancia de participación aquí con nosotros, que si me permite le voy a leer, que dice, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco otorga la presente constancia a la doctora Mara... ¿Me puede decir cuál es su segundo nombre? Mara, no lo sé pronunciar. Nadiezda, y se van a reír porque Nadiezda significa esperanza en ruso. Yo les dije a mis papás, me hubieran puesto esperanza, cuando me decía perita y así fue arreglado, pero ya saben, es el momento de la revolución rusa. Muy bien. Entonces es a la doctora Mara Nadiezda Robles Villaseñor por dictar la conferencia virtual Ley General de Educación del Estado de Jalisco en el marco del 128 aniversario de la institución. Guadalajara, Jalisco, noviembre 3 del año 2020. Doctora, muchísimas gracias y recuerde que cuenta con sus amigos en las escuelas normales. Muchísimas gracias. Ustedes cuentan conmigo, ustedes cuentan conmigo y me encantará verlos aquí en el Congreso del Estado. Muchas gracias a todas y a todos, gracias de verdad. Gracias a todos por su asistencia y nos despedimos en este momento. Los invitamos a seguir participando en esos eventos académicos en el contexto del 128 aniversario. Hasta la próxima.